Ahora sí, seguimos ellos con Erika ¿Dónde está por ahí Erika? ¡Erika! Y esto que dice, cuando abran los ojos Cuando abran los ojos Ya estaré muy lejos Que no guardes la falta Que te dejo en el culo No quiero que seas Un destino y dientes Desde tu fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te dejo Como el Dios Abrirá tu susto Que yo duro con pasión Seguirás conmigo Y el día yo me voy Cuando abran los ojos Y te quiera Que te dejo en el culo Y te quiera 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 en el culo Porque lo hago pensando en ti Y te quiera en el culo 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 Ella es Erika